Amigos, buenas noches a quienes se conectan a través de la señal de TVNED Lago, Canal 3. En este momento les informamos novedades respecto a una nueva muerte violenta que se presenta dentro del cantón Lago Agrio. Estamos justamente en una de las gasolineras del sector, justamente en la PIS, o bueno, como varios se podrán ubicar. Estamos muy cerca de la unidad educativa NAPO, en este sector se puede ver una camioneta color vino, y al interior de ella un ciudadano ya sin vida, quien habría recibido varios disparos. Ya se encuentra aquí Policía Nacional y obviamente la ciudadanía consternada en tanto a esta nueva muerte violenta, un nuevo hecho que se presenta dentro del cantón. A la expectativa de poder obtener respuestas y conocer de primera mano qué es lo que habría sucedido. Y obviamente poder tener información clara y precisa. Nosotros estaremos a la espera igual de que se pueda tener mayores detalles, mayor información. Recordemos que estamos muy cerca de Redondel del Indio, justamente en un punto esquinero de la unidad educativa NAPO, en donde en el momento se informa un nuevo hecho violento. Al interior del vehículo podemos ver a un ciudadano que ya se yace sin vida, habría sido víctima de la delincuencia, habría sido víctima de una nueva muerte violenta. De grupos armados que se presentan en este sector, vamos a igual estar a la expectativa de lo que pueda suceder. Lo que les podemos informar en este momento es detalles. Estamos igual a la espera de que el Policía Nacional se mantenga al tanto del procedimiento y que obviamente pueda brindar mayores detalles y mayores directrices de lo que habría sucedido en esta ocasión. Nos encontramos, reitero, muy cerca del Redondel del Indio, muy cerca también de la entrada principal de la unidad educativa NAPO, con esta novedad, una nueva muerte violenta, un nuevo hecho que consterna a la ciudadanía del sector y que obviamente preocupa al estar justamente al interior de una de las gasolineras del sector. Vamos igual a estar a la expectativa tratando de llevar mayores detalles para que ustedes también sepan más de lo que habría sucedido. Por el momento es lo que podemos... Estamos en el Cantón Lago Agrio para quienes nos ven desde diferentes sectores. Entonces, comento a la ciudadanía que habría escuchado varios disparos y lo que habría puesto en alerta a quienes estaban en el lugar se habría podido obtener una imagen breve de lo que habría pasado, pero pues obviamente cada uno está tratando o estuvo tratando de precautelar su vida, evitando ser alcanzado por uno de los disparos que se escucharon. Hasta el momento no ha llegado personal de Dinaseda, no ha llegado tampoco criminalística ni ninguna de las unidades de emergencia que mencionábamos. Sí está el personal motorizado, obviamente la Policía Nacional se mantendría a la espera de que llegue Dinaseda y obviamente las unidades especializadas e investigativas de la Policía Nacional. Un nuevo hecho violento, un nuevo caso de sicariato, pues aquí en el Cantón Lago Agrio, estamos en el kilómetro 2, si no me equivoco, de la vía Quito, en toda la esquina de la unidad educativa Napo y bueno, muy cerca del conocido redondel de los indios. Entonces, al interior de esta camioneta se puede divisar a un ciudadano ya sin vida que habría recibido varios disparos. La camioneta todavía se mantiene prendida, sabemos que no se puede realizar ningún tipo de actividad, ni movimiento hasta que lleguen las unidades especializadas. Eso es lo que podemos contarles, amigos. Un nuevo hecho violento, pues se presenta en el lugar, estamos en el Cantón Lago Agrio, ya Policía Nacional está acordonando todo el espacio. Sabemos que se debe precautelar de alguna manera la seguridad de los ciudadanos y no entorpecer la escena del crimen, la escena de los hechos. Al interior todavía se puede divisar el cuerpo, amigos. Hay un ciudadano, se podría presumir que conocía al fallecido, o bueno, está tratando de identificar de quién se trataría. Por el momento, pues es lo que podemos comentarles. No hay mayores datos de quién es o si a lo mejor iba acompañado o solo. Pero lo único que podemos comentarles es que se escucharon varios disparos. Se escucharon varios disparos y ante ello, pues luego de unos pocos segundos, ya se pudo divisar el alerta de la ciudadanía, la presencia de la Policía Nacional, quienes obviamente ya tuvieron mayores detalles y pudieron verificar que habría una persona que había sido asesinada al interior de su vehículo. Están acordonando ya el lugar, lo que nosotros mencionamos como escena del crimen, para tratar de aislar un poco más a la ciudadanía. Esto como parte del procedimiento. Recordemos que estamos en un lugar transitado y estamos evitando un poco de que se pueda entorpecer la escena del crimen. Vamos a movernos un poquito, pues sabemos que el trabajo que realiza Policía Nacional siempre es alejar lo que más se pueda, tratando de no alterar las evidencias que puedan haber, los casquillos, los indicios, mientras se toma procedimiento. Reiteramos que hasta el momento se encuentran motorizados, están llegando más personal de la Policía Nacional a la espera de tener más detalles. Y obviamente tomar el procedimiento respectivo. Eso es lo que debemos contarles, amigos. Nosotros vamos a seguir actualizando un poco la información. Reiteramos que Policía Nacional ya se encuentra en el lugar, tratando de alejar un poco más a la ciudadanía, obviamente a la prensa. Varios ya se han apostado cerca de la zona conflictiva, obviamente intentando verificar y saber qué es lo que habría sucedido. Vemos aquí el tránsito está un poco pesado. Bueno, nos confirman que serían dos personas las que fallecieron y que se encontrarían al interior de la camioneta. Nosotros, ese dato, pues, como menciono, hasta que Policía Nacional no nos dé una razón o una información más certera de lo que pasó, pues no podríamos confirmar. Pero, pues, al momento lo que se escucha por parte de la ciudadanía es que serían dos personas que perdieron la vida en este caso. Estamos igual a la espera de poder confirmar este caso, este hecho, y que obviamente Policía Nacional, a través de la persona que esté a cargo, pueda hablar con nosotros y verificar los detalles que hemos estado dando y que damos hasta el momento. Recordemos que estamos en la estación de servicios, autoservicios, Lago Agrio, muy cerca de la unidad educativa Nápoles y obviamente a pocos metros del redondel del Indio, de la clínica González, de la entrada de la laguna Fuyo Marín, como ustedes puedan ubicarse, dentro del cantón. Ahí, al interior, desde ese punto se puede ver a la persona que sería el chofer del vehículo. Se podría presumir, pensamos nosotros, que estaban parqueados, pero, pues, como menciono, no confirmaríamos este dato, pues, hasta tener mayores novedades, mayores detalles por parte de la Policía Nacional. Bueno, gracias a quienes se encuentran por el lugar, también ayudándonos con mayor información. Aquí, por el hecho de ser gasolinera y de hecho, incluso, al frente, meses atrás, si podrán recordar, también, asesinaron a una persona en el destino sicariato, de la misma manera, pues, hay cámaras de seguridad, esperemos se pueda colaborar por parte de las viviendas, de las familias, de los propietarios, con Policía Nacional, para que puedan obtener los videos de este lamentable crimen que hoy enluta una familia. Les reiteramos, dos personas estarían al interior del vehículo sin vida, habrían llegado ciudadanos, bueno, antisociales, y abrieron fuego contra el vehículo. Lastimosamente pierden la vida estos dos ciudadanos. Desconocemos hasta el momento identidad o edad, a su vez, pero, pues, sí que estamos en la gasolinera, en la estación de servicios, de autoservicios, el lago agro. Esto es lo que podemos comentar, pues, estamos muy cerca del redondel de los niños y, de hecho, en toda la esquina de la unidad educativa NAPO. Eso es para quienes se preguntan aún qué es lo que habría sucedido. Estamos en el cantón Lago Agrio para nuestra audiencia que nos ve a nivel nacional en las diferentes provincias. Estamos en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Un nuevo hecho violento, un nuevo sicariato se reporta a esta hora de la noche. Estamos todavía siete y media de la noche. Esto habría sucedido aproximadamente hace unos 20, 25 minutos, cuando se escucharon varios disparos y, obviamente, al momento de verificar lo sucedido, se encontró con dos personas que habrían perdido la vida en este lamentable hecho. Lo curioso es que sucede en una estación de servicio, en una gasolinera, a vista de todos. Lastimosamente, pues, ya no es un impedimento para que antisociales cometan los hechos delictivos. Eso es lo que podemos contarles, amigos, hasta el momento. Reitero que no tenemos mayores datos ni nombres de quién se trata, pues, en esta ocasión la persona que pierde la vida, pero sí novedades respecto al hecho violento que acaba de suceder hace mucho menos de una hora. Estamos tratando de acomodarnos un poquito. Sí me gustaría que ustedes nos confirmen si a lo mejor contamos con audio, nos escuchan bien. También estamos de la misma manera leyendo comentarios, ¿no? Los antecedentes o a lo mejor causales del hecho, pues, ya tendrá que confirmar Policía Nacional al momento de realizar todo el levantamiento de información, obviamente tratando de verificar los hechos y sabemos, pues, también que se mantiene a la espera de que lleguen a las diferentes unidades de investigación de la Policía Nacional. Entre ellos hablamos, obviamente, de la DINACED, de criminalística y las diferentes entidades encargadas de realizar el levantamiento de los detalles, de indicios, sobre todo ante los posibles hechos. Muchas gracias a quienes nos están confirmando el tema del audio. Nosotros nos vamos a mantener todavía en este sector hasta que podamos tener detalles sobre lo que sucede. Sabemos que se mantiene a la espera de respuestas por parte de la Policía Nacional, pero, pues, estamos también esperando que lleguen a realizar el levantamiento de información. Eso es lo que les comentamos, amigos, nos encontramos aún desde el, muy cerca del redondel de los indios. Reitero, estamos muy cerca del redondel de los indios, en toda la esquina de la Unidad Educativa Napo, en donde a esta hora de la noche se reporta un nuevo hecho violento, un nuevo caso de sicariato, pues, que obviamente ven y notaron las familias. Ya se mencionan que son dos personas que asesinaron en este lugar. Estamos en una gasolinera, justamente en la estación de servicios autoservicios Lago Agrio, esperando tener mayores novedades y respuestas, ¿no? Tener información verificada de lo que estaría sucediendo en este momento, de lo que habría sucedido, cuál habría sido el móvil de ese lamentable crimen, y bueno, también esperando que se pueda llegar ya a saber de quién se trata. Sin embargo, pues, está todavía Policía Nacional tomando ahí el control. Recién lograron acordonar todo el espacio, de hecho, por la parte de acá todavía sigue expandiendo la zona aislada, por ahí se escucha ambulancia, pero bueno, no sabríamos si a lo mejor viene a este incidente. Por ahí escuchamos la llegada, bueno, el paso o las sirenas de la ambulancia, a la expectativa de conocer qué es lo que habría pasado. Policía Nacional ya está verificando lo que sucede al interior. Es lo que podemos observar. Recuerden, nos encontramos en este momento, cuando hace pocos minutos, se reporta este nuevo caso de sicariato en el cantón Lago Agrio. Es que se me volvió, ¿no? No puedo grabar. Gracias. 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 Siga, 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 siga. comúnmente se lo sabe realizar, ¿no? Hasta el momento, pues, se encuentra personal motorizado, pues, y algunos que, algunos policías que han llegado minutos después. Al momento, lo que llegó más rápido fue el vehículo de medicina legal. Obviamente, mencionar que la morgue, el sector en donde permanence, pues, se encuentra muy, muy cerca de la ciudad. pensábamos que era la mejor ambulancia la ambulancia que llegaba, pero pues nos confirman que sería el vehículo de medicina legal eso es lo que podemos informarles, Policía Nacional también está tratando de movilizar un poco a los vehículos, a las motocicletas sobre todo que llegan a estacionarse para verificar que es lo que habría sucedido esperando pues tener un tránsito libre para este sector, sabemos que cuando llegan se estacionan, estamos todavía en media vía de hecho se abandonó un espacio más amplio, esperando también no tener la congestión vehicular reiteramos y mencionar que estamos muy cerca del redondel de los indios, estamos en toda la vía Quito, y como antecedentes comentamos que bueno, esta es la gasolinera y al frente justamente varios meses atrás asesinaron a otro ciudadano que también se encontraba estacionado al interior de su vehículo en esta ocasión pues lastimosamente dos personas pierden la vida, estamos dentro del cantón Lago Agro justamente junto a la unidad educativa NAPO al interior de una gasolinera es lo que tenemos para informarles vemos que ahí van llegando también personal de criminalística ya luego de varios minutos también a tomar procedimiento a levantar indicios en la camioneta no sé si se logre divisar pero pues obviamente se notan los huecos que quedan los hoyos que han quedado de este hecho violento y los disparos que obviamente pues provocaron la muerte de estos dos ciudadanos nosotros vamos a permanecer en el lugar por un momento más hasta poder tener respuestas por parte de Policía Nacional y que nos den información sobre lo que había sucedido en este momento reiteramos que cerca hay cámaras de seguridad de los locales comerciales de la gasolinera de por acá muy cerca de gimnasios que podrían facilitar este tipo de imágenes para dar con los responsables y sobre todo saber cómo ocurrieron los hechos cómo llegaron los antisociales por lo general llegan en motocicletas los últimos hechos violentos coinciden en que llegan con varios disparos a bordo de una camioneta blanca que es de los últimos hechos o sea está ahí Policía Nacional verificando indicios pudiendo recabar información novedades no sé si se logre divisar a esta distancia o por la calidad de la cámara en la camioneta se muestra la evidencia de los disparos que recibieron los ciudadanos obviamente esto en la parte externa pero al interior sabemos que es mucho más vamos a tratar de movilizarnos un poco más para que puedan divisar qué es lo que había sucedido un panorama más amplio reiteramos que estamos en los exteriores de una gasolinera una de las gasolineras conocidas y principales del cantón Lago Agrio en donde se produce este hecho violento ya Policía Nacional y sus unidades investigativas están trabajando en recabar la información levantar indicios y poder conocer más detalles de lo que habría sucedido esto toma su tiempo para que ustedes puedan de alguna manera hacerse la idea cada procedimiento en muertes violentas toma su procedimiento primero pues llegan personal de la Policía Nacional que haya estado muy cerca del lugar luego llegan las unidades investigativas levantan información levantan indicios que por lo general son indicios balísticos para determinar con cuántos disparos acabaron con la vida de este ciudadano estamos a la espera de la misma manera que se pueda tener mayores detalles siempre existe un jefe a cargo una persona que está a cargo de los procedimientos quien habla con los medios de comunicación dándonos mayores detalles de lo que habría sucedido insistimos por la hora del día ya estamos en horas de la noche pues es más dificultoso poder encontrar indicios en la oscuridad ellos están con internas como ustedes pueden observar igual preguntando a la ciudadanía preguntando a los propietarios de la gasolinera a ver si conocen de algo escucharon algo reiteramos que eso pasó hace pocos instantes cuando había gente alrededor incluso tanqueando había gente transitando y bueno lastimosamente se vieron alertas al escuchar los disparos y ver como asesinaban a dos personas que reitero se encuentran aún al interior de la camioneta estamos en el cantón Lago Agro en la vía Quito kilómetro 2 aproximadamente si no me equivoco en toda la esquina de la unidad educativa Napo es en estación de servicios autos servicios Lago Agro estamos muy cerca también del redondel de los indios estamos en toda la vía Quito para quienes quieran ubicarse estamos en toda la vía Quito reitero que estamos muy cerca de la unidad educativa Napo de hecho esta es la unidad educativa Napo estamos en toda esta intersección para quienes nos preguntan qué es lo que habría sucedido vamos a tratar de movernos por un momento más a otra dirección para que ustedes puedan tener otra visión de lo que habría sucedido reitero estamos en la gasolinera que queda a pocos metros del redondel de los indios y junto a la unidad educativa Napo bueno policía nacional como vemos está tomando el procedimiento está tratando de levantar información recabar indicios de lo que habría sucedido en este lugar es una camioneta color vino de una sola cabina que al momento del hecho se encontraba con 12 ocupantes a bordo desconocemos y los dos ocupantes se trataría de un hombre o una mujer o a su vez de dos hombres ese dato aún no ha sido confirmado pero pues sí que hay dos personas al interior ya esta policía nació en el tema del procedimiento esperamos que en los próximos minutos nos den mayores detalles de información de lo sucedido mientras tanto insistimos en que no pueden parquearse los vehículos ni motocicletas en todo este sector porque ocasionan congestión vehicular para esto esta policía nacional tratando de movilizar a las personas que se acercan para verificar lo sucedido y es que obviamente la preocupación en el tema de seguridad dentro del cantón Lago Agrio cada vez preocupa más a la ciudadanía cada vez alerta a las autoridades que es lo que está pasando con nuestro cantón al igual que en la provincia de Orellana en donde últimamente bueno los últimos meses de hecho se ha visto un incremento en el índice de muertes violentas siendo Joya de los Hachas uno de los cantones que ha tenido mayor parte de estas novedades vemos como esta policía nacional tratando de controlar el tránsito en este sector esa es la camioneta para quienes conozcan o identifiquen algo familiar del mismo esperando tener novedades y respuestas de quien se trataría sigue llegando personal investigativo de policía nacional esperando tener mayores detalles y proporcionar esperamos a la prensa mayores detalles están poniendo lo que nosotros conocemos como contadores ustedes pueden divisar nosotros los conocemos como contadores a tal vez los cubos amarillos que se ponen cuando se encuentra un indicio esto pues determinará cuantos disparos se dieron si a lo mejor dejaron algún otro tipo de evidencia o indicio esperando pues tener respuestas o bueno esclarecer de alguna manera lo que habría sucedido en este sector vamos a tratar de acercarnos un poco más para que se pueda divisar las placas así que ustedes también tengan una idea de lo sucedido en este momento pero hasta el momento es la poca información que podemos brindarles estamos desde la vía Quito reitero estamos muy cerca del conocido redondel de los indios y junto a la unidad educativa NAPO preocupante porque en un lugar tan transitado como es una gasolinera junto a una institución educativa y obviamente al redondel que principalmente esta es una de las zonas más concurridas a esta hora de la noche pues se puede divisar esta muerte violenta en donde ya se conoce oficialmente que hay dos personas a quienes le quitaron la vida bueno con la ayuda de los compañeros de los colegas de los medios de comunicación podemos divisar estas alturas que llevan hasta el momento diez contadores justamente el contador que les estoy mostrando es el contador número diez es decir hay diez indicios pueden ser balísticos pueden ser también evidencias de alguna otra categoría muchas veces dejan las armas dejan los cartuchos en fin son varias las opiniones de la ciudadanía quienes se mantienen alerta de lo sucedido y también que están al espectáculo fije cuál va a ser la solución para eliminar este tema de hechos violentos recordemos que la última muerte violenta se dio a pocos metros del palacio municipal del cantón justamente aquí en el cantón Lago Agrio en una de las zonas también muy transitadas en donde cerca había mecánicas había lavadores de carros y motocicletas a plena luz del día en un fin de semana en donde habían bastantes personas transitando por el sector pues se dio este tipo de hechos lamentables nosotros días después tenemos este tipo de novedades se siguen sumando más cifras a las estadísticas de muertes violentas dentro de la provincia de Sucumbío sobre todo en el cantón Lago Agrio días atrás también hace aproximadamente dos días tuvimos un nuevo hecho en el cantón Chuchupindi en donde se encontró el cuerpo de una persona que estaba reportada como desaparecida se la encontró aproximadamente cuatro días después en estado de descomposición esto muy cerca del conocido sector La Pantera vamos recapitulando un poco las novedades que tenemos las noticias de muertes violentas que hemos presentado el año pasado cerramos cerramos el 2023 con 89 muertes violentas en este momento Policía Nacional se está trasladando se está movilizando al parecer son familiares podríamos bueno al parecer al momento llegaron personas al parecer una familia que podrían ser familiares de los ciudadanos que hoy perdieron la vida Policía Nacional está de alguna manera tratando de evitar el paso sabemos que al momento están realizando levantamiento de información ya están tomando el procedimiento correspondiente pues y esperamos poder tener mayores detalles más adelante no pueden ingresar por evitar justamente el tema de alteración de la escena del crimen de que no se vaya a mover ningún tipo de casquillo de evidencia de bueno en fin varias novedades que se puedan tener pero vemos también que se han acercado Policía Nacional miembros de la Policía Nacional a evitar el paso de los posibles familiares ellos lo que quieren y lo que buscan es poder reconocer a los ciudadanos que se encuentran al interior para verificar si son familiares o no lastimosamente Policía Nacional en el momento no les puede dejar pasar hasta poder tener la información concreta o por lo menos levantar todos los indicios para quienes aún se preguntan dónde estamos estamos en la vía Quito junto a la unidad educativa Napo en la gasolinera bueno en la estación de servicios autoservicios Lago Agrio estamos muy cerca del redondel de los indios como muchos lo conocemos muy cerca de la clínica González para quienes aún no logran ubicarse reiteramos que ya se encuentra aquí Policía Nacional sus unidades investigativas está también el vehículo de medicina legal quienes son los encargados de levantar los cuerpos al momento pues nos reiteramos que al lugar han llegado por sí y los familiares no sabíamos la veracidad de este caso pero sí con estas novedades desde la vía Quito reiteramos nos encontramos muy cerca del conocido redondel de los indios desde este sector se puede avisar que todavía se encuentra personal de Policía Nacional realizando el levantamiento de información recabando todos los detalles que se pueda obtener de este caso de este nuevo caso de hechos violentos aquí se puede ver las afirmineras estamos en la vía Quito para quienes aún se preguntan muy cerca del redondel de los indios llegaron hace pocos instantes ciudadanos que se podría presumir son familiares no los dejaron pasar obviamente el trabajo de Policía Nacional ya se habría iniciado y ahora lo que se tiene que hacer es esperar a que bueno se puedan levantar todos los indicios posibles para ver qué es lo que habría sucedido cómo se dio el hecho y obviamente los causales la camioneta aún está prendida podríamos presumir varias cosas entre ellos que o estaban parqueados o llegaron o los hicieron parquearse aún no hay información determinada de lo sucedido hasta el momento bueno de aquí tenemos el panorama lo que estábamos mostrándoles era lo que al parecer sería la otra persona que habría sido víctima de este sicariato vemos como Policía Nacional sigue tomando el procedimiento reiterar que hay dos personas hay dos personas que obviamente están al interior de la camioneta y las dos personas que nosotros anunciábamos habrían perdido la vida en medio de este lamentable hecho y ya lograron abrir la camioneta y obviamente están tomando las fotografías correspondientes ya levantaron los indicios o sea balísticos o algún otro tipo de evidencia que se puede encontrar en el lugar esperando pues tener mayores detalles de lo que habría sucedido ahí podemos divisar al personal de la línea de criminalística más allá se encuentra más personal de la Policía Nacional tratando de recabar información reiteramos que estamos en una gasolinera y a la hora que sucedió este crimen había varios ciudadanos tanqueando pasando transitando caminando incluso cuando pues fueron alertados por los disparos que se escucharon en este punto de la avenida Quito lastimosamente pues dos personas pierden la vida en este caso el nuevo caso de muerte violenta al parecer podríamos decir o anticiparnos que se trataría de dos personas de sexo masculino pero pues también tendríamos que esperar a que Policía Nacional confirme este dato a través de su vocero principal que sería la persona encargada del procedimiento mientras tanto vemos el trabajo que están realizando les explicamos un poco a nuestra llegada aún no estaba aquí personal investigativo sin embargo pues con el pasar de los minutos fueron llegando esto pues para levantar todo tipo de información que se pueda recabar sea de cámaras sea de indicios balísticos evidencias todo tipo de evidencias que se pueda obtener e incluso registrar el vehículo también tratando de descartar algunas posibilidades al momento pues están tratando de ellos también tener una información más clara de lo sucedido reitero que muy cerca hay cámaras de seguridad en varios locales comerciales justamente al frente de esta gasolinera hace varios meses atrás asesinaron a otro ciudadano que también se encontraba al interior de su vehículo en esa ocasión estaba estacionado lastimosamente pues personas inestrupulosas llegaron y atentaron contra su vida todo eso quedó registrado en las cámaras de seguridad que reitero son de fundamental ayuda para el trabajo que realiza policía nacional y todas las autoridades encargadas de esclarecer este tipo de muertes violentas y hechos lamentables que suceden en el sector esperamos este también es el caso en el que se pueda mostrar las cámaras de seguridad y obviamente toda la información que se pueda obtener de este caso vamos a tratar de ver si tenemos mayor información a través de los grupos de whatsapp sabemos que hay muchísimos datos adicionales que se puedan brindar en esta ocasión muchos ciudadanos están a la expectativa de conocer nombres reiteramos que aún el procedimiento es extenso y no se tiene información de la identidad en esta ocasión ya lo sacaron ya lo sacaron Vamos a tratar de... Movernos un poco más, ¿no? En ese momento vemos que ya el vehículo de medicina legal se prepara para retirar los cuerpos. ¿Qué quedarían en esta ocasión producto de esta nueva muerte violenta? ¿Qué quedarían en esta ocasión? ¿Qué quedarían en esta ocasión? Bueno, ahí vemos como Policía Nacional, sus unidades investigativas continúan con el procedimiento, amigos. En este momento proceden a sacar los cuerpos del interior del vehículo para trasladarlos al centro forince. Ahí vemos en imágenes cómo están sacando a uno de los cuerpos, a uno de los ciudadanos, pues que habría perdido la vida en este lamentable incidente. Bueno, ahí se está ubicando ya el vehículo de medicina legal a la espera de ya levantar el cuerpo. Sabemos que los ponen unas latas y con esto proceden a trasladarlos a los dos cuerpos a la morgue del cantón Lago Agri. Gracias. 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 Para que ustedes tengan una visión clara, recordemos que la ciudadanía está a la expectativa y amontonada en todo este sector. bueno, por acá se escuchan más novedades al parecer. Eh. Cerca de la quotidiana al parecer se habrían impactado en todo este sector. dos motocicletas, bueno, pero ya vemos cómo se movilizan los ciudadanos. Bueno, a ver de rasgo la ciudadanía se movió un poco porque se escuchó un pequeño golpe que se dieron entre dos vehículos muy cerca, o bueno, de hecho al interior de la motocicleta no pasó a mayores, ya se pudieron movilizar, y al momento se está a la espera de que... de que, bueno, Policía Nacional sigue tomando el procedimiento correspondiente, aún se encuentran aquí familiares que obviamente pues ya lograron identificar a quienes obviamente asesinaron en esta noche, el dolor de familia, de amigos, de allegados, pues es evidente en medio de esta situación. Vamos a ver si podríamos de alguna manera poder acercarnos al miembro o al representante en esta vocación de Policía Nacional, con quienes podríamos de alguna manera tomar procedimiento, o bueno, conocer de hecho del procedimiento que se tomó en esta vocación. Esperamos tener mayores detalles de los sucedidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a conversar con el encargadero. Buenas noches. Bueno, como pueden contactar, por presiones de las personas podemos indicar que aproximadamente a las 7 de la noche fueron victimados dos personas aquí, dos personas de sexo masculino, entre 25 y 30 años tienen las dos personas. Asimismo se recogieron indicios balísticos, alrededor de 10 indicios balísticos que tenemos en este momento. Las unidades investigativas, tanto de Policía Judicial y Naceria, se encuentran activadas. Tenemos algunas referencias por parte de personas que se encontraron en el primer lugar de quién es juega. Vamos a seguir trabajando con fiscalía para establecer el caso. ¿Tipo de arma? 9 milímetros. Un arma de 9 milímetros. ¿Se conoce de qué se movilizaban los victimarios que los atacaron? En motos. Indican que se movilizaban en motos. ¿Qué es la finalidad de los jueces? No sabemos todavía. No tienen documentos. Vamos a seguir en la investigación para tratar de ver con las familias de la provincia o que no tienen que ver. ¿En los camionetas se encontró algún tipo de tanques? ¿Se presume que transportaban combustible? Sí, aparentemente se presume que transportaban combustible. Hay unas canecas de gasolina en el interior y unos tanques de las casas tan vacíos. ¿Es decir, que vengan a hacer el uso de la biotecina del servicio? Posiblemente, posiblemente. ¿Eso cuánto puedo informarles? Muchas gracias. Gracias. Bueno, para quienes de alguna manera no lograron escuchar lo que se mencionaba, por parte de la Policía Nacional se trataría de dos personas de entre 27 y 30 años que perdieron la vida. Lastimosamente, pues, se encontraron 10 indicios balísticos de este hecho violento. de esta novedad que obviamente enluta una familia que ya se encuentra en el lugar que está a la espera de poder tener una respuesta, de poder saber quién fue, cómo fueron los hechos. Vamos a recapitular un poco lo que mencionó Policía Nacional. Mencionar de forma general, alrededor de 10 indicios balísticos se encontró en el lugar. Los presuntos asesinos habrían llegado en motocicletas y atentaron contra la vida de quienes hoy, lastimosamente, pues, son noticias. A esta altura, justamente, estamos muy cerca del redondel de los indios y junto a la unidad educativa NAMU. Eso es lo que podemos informarles hasta el momento. Aquí ya se encuentra Policía Nacional. Las unidades investigativas, reiteramos, están ya familiares de las personas que fallecieron. Lo que acabó de decir Policía Nacional es que se trataría de dos personas de entre 27 y 30 años que se encontraban en este lugar, justamente, se podría presumir intentando ingresar a la gasolinera. También se encontraron varias canecas de combustible al interior de la misma, sabemos que en el balde. Bueno, de alguna manera, pues, todavía Policía Nacional está realizando levantamiento de información. Eso es lo que les podemos informar. No se conoce la identidad aún de las personas, no se conoce tampoco la nacionalidad, pero, pues, también estamos a la expectativa. No podemos dar nombres debido a que aún Policía Nacional está a la espera de poder corroborar la información. Reiteramos que aquí se encuentra familiares, sabemos, obviamente, consternados por la situación y esperando, pues, tener respuestas a lo que sucede en esta ocasión. Bueno, hay varios ciudadanos y según lo que pudo evidenciar Policía Nacional es que hay varios testigos, hay varias personas que lograron escuchar y ver cómo habría sucedido en esta ocasión la muerte violenta. Pero reiteramos un poco de información, son dos personas de sexo masculino, de 27 y 30 años, quién sabrían perdido la vida en esta noche. Estamos a pocos metros del Redundel del Indio. Reiteramos que estamos junto a la Unidad Educativa Napo. No podemos mencionar nombres debido a que no se obtiene esa información todavía por las entidades correspondientes. Vemos en comentarios que ya se habla y se dan nombres, sin embargo, reitero que nosotros no podemos confirmar este dato, pues, hasta que Policía Nacional pueda detallar información cómo habría sucedido. Pero reiteramos que se encontraron 10 indicios balísticos, es decir, se disparó, por lo menos en lo que encontró Policía Nacional, en 10 ocasiones. Esto habría acabado con la vida de dos personas de sexo masculino que tendrían aproximadamente entre 27 y 30 años de edad, esperando, tendrían mayores novedades. Gracias, amigos, infórmese más a través de la señal de TVNED Lago Canal 13 en nuestro noticiero estelar que empieza a las 9 de la noche. Reiteramos, soy Rose Maldonado y esto es TVNED Lago Canal 13.